Bueno, estoy con Isabel hoy. No sé si estoy con Georgina. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Qué lindos. Esos colores que usa Isabel. Están sobrias, ¿no? Sí, ella es muy delicada. Pero es que usé pocas cosas, ¿eh? Menos es más. Isabel... No, Isabel siempre piensa que está... Y aparte se pone todo a la mañana. Y yo el otro día fui a buscar, no puedo decir la actriz, porque la vecina se va a ofender. Claro. A una de las actrices que quiero mucho, que eso venimos juntas, y digo, no puede ser que esta mujer esté vestida de las 8 de la mañana así. Y hay gente que se arregla así. Y yo lo fui a buscar a esa chica, y le había bajado a la vecina, y me dijo, no sabes lo que es la vecina. Pero... Y era Isabel 2, ¿sí? No, no, te explico, raya negra de acá hasta acá. Era como una cosa impresionante. Hay gente que se arregla así. Hay gente que sí, y creo que... La realidad supera la fantasía, porque, bueno, más allá de que estos aros me los hicieron las chicas divinas del fan club de... Ah, estos aros son especialmente diseñados para el personaje. Sí, tengo otros de huevo frito. El otro día fui al teatro con mis nietos, los truchos. Tengo nietos truchos de mi marido. Claro. Sí, mi marido muertito, bajito. Bueno, tiene dos abuelas normales que le mando un beso a Abu. Imagínate, claro, la ven a la abuela así vestida. No, pero si tú salgo. Y también en la tele. No, no. No, pero tan tarde no duermen, porque se van también a mi temprano para ver con la nación. Pero, bueno, fuimos al teatro a ver la obra de Hugo Midón, Locos Recuerdos. Y cuando terminó la obra, que estábamos todos muy emocionados porque la obra era divina, mis nietos felices. Una señora se dio vuelta así y me dijo, toma, quiero que lo uses a la aros. ¿Pero se sacó la aros de ella? Se sacó la aros de ella. Uno lo tenía ella y otro yo, como la media medalla. Ay, mis vidas, unidas. De un león con una cosa así. O sea, que la gente se juega con eso. Si quede gorda, me regaló el aro, pero tengo que poner todavía. Entonces, por lo que me estás contando, vos interferís mucho en el vestuario de Isabel. O sea, estás como todo el día diciendo, esto le pongo, lo otro no. Sí, nos juntamos y nos divertimos porque ya es como vestir una muñeca. Pero es como, es divertido vestir al personaje. Sí, y por parte es uno de los temas de los actores. O sea, creo que uno de los temas es cómo se viste, cómo camina, qué zapatos tiene, cómo se peina. Cómo es ese personaje, cómo es en la vida, qué se pone. Entonces, bueno, fui encontrando todas estas cosas a Isabel. Isabel además traspasó la pantalla porque estuve ayer mirando el blog que te enseña tantas cosas desde cuándo podar que decías ahí. Yo sé eso. Pero vos eso lo armás desde Georgina o decís, mirá, hoy tengo ganas que Isabel cuente, no sé, sobre la clase de yoga. No, hay cosas que Isabel puede contar. O sea, yo no tengo un programa ahora como el tuyo, ¿no? Como conductora. Yo como conductora por ahí les decía cosas a la gente que me parecían divertidas o copadas o estupideces no te puedo explicar la cantidad. Sí, pero por lo menos le decías lo que tenías ganas de transmitir. No, pero como yo soy ecologista, ¿viste? Y estoy con Greenpeace y qué sé yo, les puedo decir los meses que pueden podar, ¿no? Que no son los que tienen R, ¿no? No son los que tienen R. Sí, muy bien. Sí, ¿viste? Lo aprendí. Voy aprendiendo. O si podés hacer yoga o cómo reciclar la basura o cómo tirarlo o cómo hacer un compost en tu casa. Entonces, extrañías un poquito eso que te daba quizás la conducción y acá lo estás como un poco resolviendo. Acá un poco entre Isabel y Georgina lo hago. Es un mix, sí. Yo creo que la gente cuando entra al blog es Isabel pero en realidad te estamos viendo a vos porque es más como transmitiéndole a la gente ya no sé si tanto quizás desde el personaje por el usuario. No, tirándole buena onda pero explicándole los afajorcitos o secretos para hacer la pasta frola o cosas. Sí, ese lo vi porque yo soy fanática de la pasta frola. Mi abuela siempre me la hace. Siempre la hago con la misma receta de mi abuela y capaz que la mejor. ¿La hacés y cocinás? Sí, cocino un montón. Me encanta y sobre todo tortas. Siempre a la hora del mate una tortita. Pero no engordás. Vos sos como tu hermana. Sí, pero un poco sí. Este cuerpo humano que Dios les dio. Este cuerpo. Esta cosa maravillosa. Estos dientes parejos. Ay, gracias. No te los toques nunca. ¿Te ocurre empezar a blanqueártelos? A cambiártelos. No, viste que ahora se pone como paras en los dientes. No se te ocurra. Parece que se ponen los cuadraditos de chiquito. No, no, yo nunca. ¿Te das una diente? ¿Me vas a quedar de esta? Y te juro que me hice todo, doncia, pero después me lo saqué. No, yo también. De chiquita no. De acá es horrible. Pero tenés re... ¿Y eso que le pegó un pomo? Ay, capaz que por eso me los veis lindos. No, tarada. Te estoy viendo. Bien. Tenía todos los dientes torcidos en realidad, pero ella creía... No, no, te los veo re bien. No. Yo uso hornos guerrero, pero si estás en el horno, mejor es tener uno bueno. Casi que trabajamos juntas. Me hubiera encantado. ¿Qué pasó? Te vas a hacer... Y bueno, otros proyectos. Ah, porque ibas a hacer lo de... Iba a hacer la obra con Nasa Los Grimaldi, ¿se va a llamar? Sí. La escenografía es impresionante. Mi vestuario lo va a hacer Jorge Ibáñez. Ay, qué ni... Está haciendo una peluca... ¿Sos la madre de la familia? No, no. Soy la hermana menor de Nasa Linares. A mí me habían dicho que ibas a hacer de mi mamá, no me mientas. No entiendo por qué eso, te ríes. Soy la hermana... ¿Cuántos años tienen tus hijos? ¿Mis hijos? Sí. ¿De verdad? Los reales. Son mellizos. Y yo tengo 24. Bueno, pero podría ser, qué sé yo, mi tía algo. Podría ser mi mamá.